La información exacta de tus artistas, ahora, Exa News. Rihanna bromea con sus fans ya que todos le mandan memes pidiéndole que saque nueva música después de un largo tiempo donde la cantante se ha enfocado más en su línea de cosméticos Fenty y también en la de lencería. Hemos visto que todos los fanáticos están así ansiosos ya comiéndose las uñas para que la cantante pueda reaccionar y sacar un nuevo disco o alguna colaboración como la que tuvo con Drake, no sé, J Balvin, nos gustaría verlos en un futuro juntos. Yo también me uno a la causa, pero sí es importante recordar que a Rihanna le ha ido muy bien con este nuevo negocio. Su competencia directa es Kylie Jenner con Kylie Cosmetics y no vamos a decirlo competencia porque nos gustaría ver que ellas dos se unieran e hicieran un show de todos los cosméticos que tienen, no lo sé. A lo mejor una promoción, todos estamos muy contentos que lleguen aquí a México, por favor, porque la verdad están increíbles. Vamos a recordar a Rihanna con esta canción que se llama Work con Drake. Harry Styles y Louis Tommingso causaron tendencia y un poquito de shock en todos los fanáticos ya que recrearon una versión animada de estos dos cantantes en la serie de Euphoria. Se puede decir que causaron un poquito de euphoria en los fans porque todos estaban shockeados ya que las escenas son un poco candentes. A mí se me hace un poquito raro porque todos los fanáticos, medios de comunicación, etcétera, siempre los ponían juntos en un ambiente romántico. Y la serie que es protagonizada por Zendaya dio mucho que desear ya que yo hasta los hubiera puesto más de novios, más de la manita, pero la gente reaccionó un poquito mal, lo que nos saca un poquito de onda, ya que ellos mismos pedían que esta relación se consolidara. Vamos a mandarle muchos besos a Harry Styles y a Louis Tommingso. Esperemos que tengan una colaboración musical pronto, que es lo que estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Y vamos a ver esta canción de One Direction que se llama One Day or Another. Estás en Nexa TV y ponte a bailar. Salió el tráiler de la nueva entrega de Yumanji que llegará a los cines el 13 de diciembre. En el tráiler podemos ver al guapísimo Nick Jonas que ya salió en la película pasada y también a Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca. En esta película dicen que van a haber más aventuras, más animación, más peligro y muchísimo suspenso. La verdad es que estamos esperándola ya, comiéndonos las uñas porque es una película clásica y muy divertida que nos pone a todos con los pelos de punta. Vamos a ver esta canción de Nick Jonas, se llama Jellos y estás aquí en Hexa. Miley Cyrus invitó a su mamá a participar en el nuevo video musical Mother's Daughter en donde vemos a ti, Cyrus, también muy guapa. Vemos de dónde Miley Cyrus sacó todo lo atractivo. La vemos con outfits súper atrevidos, como siempre. Y la verdad yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo puede ser que después de tantos años de carrera musical, Miley siga sorprendiéndonos cada día más? Con el nuevo álbum She's Coming, la verdad se está luciendo muy cañón. Y recuerden cómo era esa Miley desde Hannah Montana. Y ahorita que está con el rollo de Ashley O y Black Mirror, la vemos con una faceta totalmente diferente y enamorada. Muchas felicidades para Miley Cyrus, le deseamos lo mejor con este video y nuevo sencillo. Vamos a verlo aquí en Hexa TV. Mi nombre es Pau Garcés y te quedas con excelente música.